Muy buenas tardes, querida comunidad educativa de nuestro establecimiento educacional Lyon College. En este día no podemos, como unidad educativa, dejar de saludar a quien en la mayoría de los hogares es el puntal de la familia, y me refiero a las madres, quienes con abnegada labor cuidan de su hijo y del bienestar de la familia. Dios puso a estos seres en nuestro camino para que sean quienes nos guíen y nos protejan. Ellas, en su gran amor filial, son doctoras, ya que cuidan de sus hijos día y noche cuando estos enferman, sin importar los desvelos que pasen, hasta ver a sus pequeños sanos y salvos. Son maestras, ya que se preocupan de enseñar a sus retoños, no solo en valores, sino también en lo espiritual, para inculcar el amor a Dios, que es nuestro Padre celestial, y sin Él en nuestras vidas nada somos. Además son jueces, pues nos defienden con todo el poder que ellas tienen, para que sus retoños no se vean vulnerables en sus derechos. Ese es el gran don que tiene cada madre, por lo que debemos quererla, ayudarla y amarla, agradeciendo cada cosa que ellas hacen por nosotros, ya que son las únicas que estarán a nuestro lado en las buenas y en las malas, sin importar lo que hayamos hecho. Siempre seremos sus bebés, aunque tengamos más años, más de 40 años. Solo pido a Dios que siga bendiciendo a cada madre y les dé la sabiduría que necesitan para la crianza de sus hijos, ya que ellas son el regalo que Dios nos puso en esta vida. Que tenga cada una de ustedes un hermoso día y Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Si me preguntan qué me dio la vida, si me preguntan qué me quiere más, 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 esa es mi mamá. La que le enseñan jugar, es que me hace reír, y por las noches se levanta si no puedo dormir, la que le dice papá, es la mejor realidad, esa es mi mamá. Y por eso siempre cuando me preguntan si me preguntan qué me quiere más que yo, eso es mi mamá. Por eso siempre cuando me preguntan, yo les contesto como es mi mamá, una señora muy enamorada, dice, dice mi papá. La señora Durham dice que la verdad es mi mamá, la señora médica dice que la verdad es mi mamá, la señora chambera a la calle es tu viviré el rapido, dice, dice mi papá. es la mejor libertad, esa es mi mamá. Eres tú quien me alegra el día, eres tú mamita mía, eres tú quien me alegra mis sueños, eres tú la que yo más quiero, esa es mi mamá. Eres tú la que me sonríe, tú me cuidas y yo estoy enfermo, eres tú la que día a día me ayudas a crecer, mamita mía. Mami yo te quiero, mami yo te adoro, yo sin tus besos no quiero estar, mami yo te quiero, mami yo te adoro, si tú me sonríes el día, nunca acaba mal. Eres tú la que me proteges, eres tú la que me haces fuerte, eres tú quien vela mis sueños, eres tú la que yo más quiero, esa es mi mami, esa es mi mami. Eres tú con tus mil abrazos, quien me enseña a ir paso a paso, eres tú la que día a día me ayudas a crecer, mamita mía. Mami yo te quiero, mami yo te adoro, yo sin tus besos no quiero estar, mami yo te quiero, mami yo te adoro, si tú me sonríes el día, nunca acaba. Mami yo te quiero, mami yo te adoro, yo sin tus besos no quiero estar, mami yo te quiero, mami yo te adoro, si tú me sonríes el día, nunca acaba mal. Mami yo te adoro, nunca acaba mal. Con mis fracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, en este día te voy a cantar, aunque es tu día bien linda mamá. Con mis fracitos te voy a abrazar, con mi boquita te voy a besar, en este día te voy a cantar, porque es tu día bien linda mamá. En este día feliz día mamá, feliz día feliz día mamá, feliz día feliz día mamá, con mi boquita te voy a amar. Feliz día mamá, solo el amor de una madre, solo el amor de una madre apoyará, cuando todo el mundo deja de serlo, solo el amor de una madre confiará, cuando nadie otro cree, solo el amor de una madre perdonará, cuando ninguno otro entenderá, solo el amor de una madre entolará, no importa en que pruebas has estado, solo el amor de una madre nos asistirá, por cualquier tiempo de prueba, no hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una madre. No, no, no tienes que esperar a ver que yo te diga, porque termina ella y tienes que comenzar por ti ahora. No te preocupes porque yo en el programa voy a cortar todo esto que estoy hablando y va a ver tu, ¿ya? Entonces cuando te sientas cómoda va a empezar la vida, ¿ya? Dale. Madrecita mía, madrecita mía, madrecita diarna, déjame decirte dulzuras extremas, estoy en mi cuerpo que juntaste en raro, déjalo a volverlo sobre tu regazo, jodo tú a hacer hoja y yo a hacer rocí, y a tus brazos locos, tenme suspendida. Madrecita mía, todita mi mundo, déjame decirte las cariñas solas. F, ¿diste la sonrisa de mi infancia? E, eres más que una joya y su elegancia. L, los años no necesitan toda su mirada. Y, me lo tengo en mi conciencia. Z, soy muy despierta, tomo mis espíritas. D, dibujas el camino cuando esté contigo. Y, intentarás todo por estar contigo. A, abraza mi espalda cuando tengo frío. M, me tengo acostumbrado a las piernas y becas. A, abres tu corazón para escucharme. M, miras mis noias para corregirme. A, alcanzarían por mí miles de estrellas. Son pocas y me costan. Son pocas las que son como tú. Guerrera, que es vida y verdadera. Amante de lo bueno y de hecho amar. Siempre tan atenta de tu casa. Hermosa, hermosa y temerosa, hermosa y hermosa de Dios. Por eso, se estiman lo que pasa. Cualquier que la lección sea en tu valor. De Cristo, el diálogo es batalla. De Cristo, luchando por tu familia. Y, a ganarnos de forma incondicional. De Cristo, el diálogo es batalla. Son pocas y me costan. A, al final de hecho amar. De Cristo, el diálogo es batalla. Son pocas y me costan. Hermosa y temerosa, hermosa y hermosa de Dios. Por eso, tu estimas lo que pasa. Cualquier viola preciosa es su valor Felizzo, rellena de batallas Pocos cada de los días hay alta Felizzo, relleno con tu familia Y amarnos de forma incondicional Hermosa mujer, que es la realidad Recuerda, mi amor, se vestirá ¡Oh, mi amor, se vestirá! ¡Solo, relleno, se vestirá! ¡Solo, relleno, se vestirá! ¡Solo, relleno, se vestirá! Mi madre es un derroche de virtudes Y todo aquel que la conozca lo puede afirmar Pero ella es tan humilde que cae sus proezas Y vive feliz con la gracia que Dios le da Adoro volver a tu encuentro Pues nadie me abraza tan fuerte como lo hace mamá Este calor es incomparable Y siempre me transmite paz Hoy queremos saludarlas y reconocer su gran compañía y protección En cada uno de ustedes se refleja la bondad, la lealtad y el amor Desde lo más profundo y sincero Reciban un cariñoso saludo de parte del Centro y Maño Básico Para las Madres y todas las Madres de nuestra comunidad educativa Queremos reconocer sus virtudes Queremos reconocer sus virtudes Aquellas que nos demuestran día a día Y que nos llenan el corazón Cada uno de nosotros ha pensado en su madre Y hoy tiene palabras para describir sus hermosas características Gracias por ver el video inteligente y trabajadora. Sara es amorosa, amable y cariñosa. Anela es amorosa, hermosa e inteligente. Orieta es trabajadora, respetuosa, amorosa. Jamie es hermosa, linda, cariñosa. Verónica es responsable, feliz, auténtica. Irene es trabajadora, cuidadora y cariñosa. Gabriela es amorosa, alegre y atenta. Rocío es cariñosa, bonita y amorosa. Firmama es cariñosa, amorosa y hermosa. Jamie es respetuadora, amable y pasión. María es preciosa, cariñosa, amigable y sobre todo perfecta. Eliana es hermosa, cariñosa y cariñosa, cariñosa y cariñosa. Sin ninguna duda, somos afortunados de ganar las. Gracias por estar siempre para nosotros. Gracias por su apoyo internacional. Gracias por sus palabras en nuestras cariñitas infinitas. Hoy se conmemora el Día de la Madre, gracias a todas aquellas mujeres que cumplen este rol en nuestras vidas. Dios y abuelitos, que multiplicen su amor para nosotros. Les deseamos con mucho cariño que hoy y todos los días sean reconocidas y celebradas por ser las mejores madres que Dios nos pudo regalar. Con cariño les deseamos... ¡Cariño! Los bonitos dicen, frío, 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 cuando tiene el hambre, cuando tiene el frío, la gallina busca el maíz de frío, le da la comida, quiere ser cariño, para los juntos cantando. ¡Cariño! ¡F Sol! Juntos матros ¡Muy bien, Llela! ¡Hasta del tren! ¡Hasta del tren! ¡Felicero entre tres! ¡Ese es lo mejor! ¡Es lo mejor! ¡Se tira el poder! ¡Se tira el poder! Y se parece, y se parece, el inspector, el inspector, luego vendrá, luego vendrá, y mandará, y mandará, al tener el tren, al tener el tren. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza, el médico le ha dado una bonita muestra. A mi burro, a mi burro, le duele la manzana, el médico le ha dado una bonita muestra. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza, el médico le ha dado una bonita muestra. A mi burro, a mi burro, le duele la corazón, el médico le ha dado una bonita muestra. A mi burro, a mi burro, le duele la buena paz. Jesús murió y presente de todo corazón, la vida eterna acceda. Jesucristo, calesco, fama, tu tienes tu novia en tu verdad! Chacha, bonita, bella, 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 rok, pali, te digo, maldad! Y me gusta escuchar los mariachis cantando en alma sus lindas canciones Oye como suenan esos gitarrones y ella canta el fila con los palentotes Ay, a eso no pierdas que es que salga al mar Gritar con calor, abrir todo el pecho, anchar este grito Que el niño se arriesgo para el amor Y me gusta escuchar los mariachis cantando en alma sus lindas canciones Y me gusta escuchar los mariachis cantando en alma sus lindas canciones Y me gusta escuchar los mariachis cantando en alma sus lindas canciones Y me gusta escuchar los mariachis cantando en alma sus lindas canciones Y me gusta escuchar los mariachis cantando en alma sus lindas canciones Y me gusta escuchar los mariachis cantando en alma sus lindas canciones Y me gusta escuchar los mariachis cantando en alma sus lindas canciones Y me gusta escuchar los mariachis cantando en alma sus lindas canciones Y me gusta escuchar los mariachis cantando en alma sus lindas canciones ¡Parabra de honor! ¡Suscríbete al canal!